Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y bienvenidos al sábado, sabadete, ¿qué significa eso? Pues obviamente que tenemos reaccionando al pana, al chimba, al, bueno, en este caso al titán The Jaeger in Cell 2 En este caso es un video de ayer llamado, eh, nuevo trick en el mapa recorqueado de frontera Operation Crimson Heist Así que, sin mucho más dilación, vamos a ir a verlo Uy, perdón, que quita la pantalla completa Ahora sí que sí, let's maldita mente go Dale vida, mijole, dale vida A ver el nuevo trick ¿Pero estoy escuchando el volumen? Vale, ¿lo estoy escuchando? Sí A ver, a ver Bueno, muchos vainas tienes que hacer ya, eh, para hacer aquí un trick, si tengo la verdad Uh, sí A ver Vale, mira, me parece buena O sea, me parece una muy buena rotación así rápidamente y tal, ¿vale? O sea, eh, lo primero que ha hecho no lo servía absolutamente para nada Simplemente lo segundo, eso lo rompes con una granada de impacto Y sí que puedes Sí que puedes replantearlo, ¿vale? Esto ya se vio hace mucho tiempo De hecho, esto lo tenemos en el tema de los spots y tal del canal Pero bueno, pero esto, eh, esta semana Que estamos a sábado, ¿vale? Esta semana que entra traeremos más spots y tal, ¿vale? Esto también lo vimos nosotros tal y cual No sé si se puede llegar a subir para la izquierda A ver Uh Vale, dice esto Se está Está trabajándose en esto, ¿vale? Por lo que seguramente igual lo probáis en algún momento cuando veáis este vídeo Y está arreglado, ¿vale? Según ha comentado él A ver ¡Wow! ¡Wow! Pues este, te digo, este es bueno, eh, tío Este es muy bueno Muy muy bueno Seguramente metamos Eh, no escucho No escucho ni lo que ha dicho O sea, ni lo que ha puesto Seguramente traigamos algunos de estos vídeos en el nuevo El nuevo tema de spot y tal, ¿vale? Porque obviamente, pues, si son cambios en el nuevo mapa Pues obviamente interesan a la gente Así que igual los traeremos, ¿vale? Incluidos algunos de otros más Por si alguno luego ve repetido en ese vídeo y tal Que tengáis en cuenta que ese es un vídeo más específico para perder Estoy súper contento Mmm, casi No, tarde Igual un segundillo antes y lo salva a vida ¡Oh! Vaya No, ese no Por mucho que le metas el chute no va a salvarse, ¿no? Creo gente que vi Esto, pero del lado contrario Y nosotros reaccionando Creo que sí, ¿eh? ¡Wow! El karma Instant karma, bro Fuce One versus one Uno versus uno Ah, que... ¡Wow! Te digo una cosa ¿Cómo... ¿Cómo no ha muerto Fuce? ¿Sabes? A ver No me ha pasado a mí eso Pero sí que me he quitado 50 de vida Al intentar hacer eso O al rushear Porque estoy acostumbrado a hacerlo Con la carga de termite Con la carga de... Bueno, con el... Digamos el proyectil explosivo de Ash ¿Qué pasa? No estoy acostumbrado a este tiempo Que es mucho más tiempo Son tres segundos Entonces, pues De hacer un pequeño rushear Me he quitado 50 de vida ¿Sabes? ¡Wow! ¡Oh! 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 Ha sido un ace En las mismas escaleritas Un ace Literalmente en segundo y medio Creo que ha sido eso A ver Cómo ha muerto ¡No! ¡Pobresito! ¡Pobre patito! ¡Pobre patito! A ver A ver A ver A ver A ver ¡Wow! Claro que ha roto la Claymore Es que no había visto Es que luego he visto Digamos a la persona detrás Pero digo ¿Cómo ha muerto? Si no ha disparado No, es que ha sido el momento Que ha disparado a la Claymore Estaba el tío detrás Entonces Uno versus dos ¡Oh! ¡Wow! ¡Hostias! Eso quiero hacerlo, ¿eh, gente? Se mata Corre que te vas a dar de arriba Tú ya Eso te iba a decir ¡No! ¡Ay, ay, 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 qué bonito! Me ha gustado Me ha gustado mucho, tío No lo ha No lo han visto ¡Wow! Me parece locos, ¿eh? No lo han visto Tú vas a pasar por delante, tú Ok Pero todo Este tarde a las 7 Empezaremos una nueva serie de Minecraft ¿Vale? Con otro que no es el contenido y tal Ya sabéis que Venga, Titán Para que vuelva a tirar uno Eh... Somos bastante No sé exactamente cuánto Pero bueno Que somos 30, 40 Cositas así Y bueno Fas un servidor ahí dedicado En este caso ¡Bonito! ¡A triple kill! ¡Wow! ¡Qué bueno! Me ha pegado ya ¿Cuántos golpes son los del castle, gente? 11 o 12 Que hace tiempo que no O sea, que no lo compruebo, tío Son cosas que Por desgracia se van olvidando, ¿sabes? ¿Cómo? Se ha... Se ha cambiado ¿Sí, sí? ¡Ah! ¡Qué fuerte! Vale, es que lo entiendo por esto El C4 Que él tiró Impactó en la granada de impacto Entonces El C4 se va Hacia atrás Se ve como solamente sale Esa granada de impacto Hacia delante Y ve como luego este tío Muere ¿Por qué? Porque su C4 Se ha caído justo detrás suya ¡Qué locura! ¡Qué random todo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué random todo, tío! ¡Qué random! ¡DARSAO! Se van a tirar todo, ¿no? No ha sido mala idea, ¿eh? No ha sido mala idea, sinceramente Pero es que me ha sonado La voz de Narco, tú Tal cual, ¿eh? Cuando Narco se ríe Tú digo ¿Está Narco ahí o no? ¡Uff! ¡Hola! Realmente Estaba en plan El chaval este En muy tentan ¡Dios! Recuerdos de Vietnam ¡Qué buena! Toma, perro ¡Qué buena! Estaba pensando ¿Cómo coño le ha levantado tan rápido? Claro, porque le ha pegado el dog justo en el momento que se ha caído Al lo ha levantado, tío ¡Eh, maestro! ¡Wake up! En plan, levántate ¡Wow! ¡Qué humillada, ¿no? Pegarle contra la pared, ¿sabes? Tía, qué miedo, ¿no? O sea, eso es un susto guapo, guapo, ¿eh? ¡Wow! Pobrecito Pobrecita Glass Este es un glitch que ya se vio hace literalmente Creo que hace una semana Bueno, igual Bueno, cuando digo una semana me refiero a un vídeo ¿Vale? Hace un vídeo de reaccionando el TC O hace dos reaccionando ¡Qué buena! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué buena, tío! Se ha molado mucho, ¿eh? ¿Cómo ha seguido el tío? ¿Por cuál tiene que ir y tal? ¡Madre mía! ¿Es este es tu referencia? ¡Sí! ¡Sí! Perdón, me estoy viendo ahora la serie gente de... ¡No! ¡Ay, qué suerte he tenido! ¡No, güey! Me estoy viendo en la serie de Rick and Morty, ¿vale? Rick and Morty Ya que en su momento me vi literalmente un capítulo y medio ¡Wow! No me gustó pero a ver no me gustó porque me perdí ¿Vale? Literalmente me puse ya que sé que yo me veo las películas y series mientras hago cosillas de fondo Levanta la finca Ah, que justo se le ha pegado ¡Hostia! ¿Lo ha reanimado? Un poco ahí este pero bueno Ya sé que pongo las series o las películas de fondo y pues bueno en este caso no me empanaba de nada y dije pues mira no voy a verla porque no me... no sé no estoy entendiéndola es verdad tiene cero vida pero bueno empecé a ver hace... ayer vi un capítulo y wow está mola tío mola y eso que es lo que me hizo normal y dice hasta la temporada 3 o así que no empieza todo súper gordo plan todo súper tocho y tal pues nada ¿sabes? ¿Ha visto el rebote tan extraño que ha hecho? ¿Ha hecho un rebote ultra raro tú? Uy, bueno casi... casi le sale mal la troleada ¿eh? ¡Bonito! ¡Ay, qué joder! Pobre Jekyll qué mala suerte tú ¡Uf! ¡Qué golfo, eh! Bonito ese me lo apunto para meterlo en el tema de los espos y tal sí, personalmente no lo sabía y ahora por supuesto pues me he quedado allá porque estaba flipando y digo ahora llega obviamente la hora de aventuras que no ahora llega la hora de los opciones hablando de la aventura justo allí lo estoy viendo por Netflix antiguamente el tema de hora de aventuras una serie bastante conocida y tal en su momento se hablaba por todos lados pero todo el mundo hablando de esa serie no sé qué ahora ya no le habla nadie de ella o sea, para que vosotros veáis lo que cambia todo tío lo que en un momento se habla durante mucho tiempo luego ya pues no es nada ¿sabes? ahora ya es Rick and Morty lo que más se habla y de aquí a un tiempo pues Rick and Morty pasará de moda y vendrá otra serie más del estilo 1 vs 5, eh 1 vs 4 1 vs 4 1 vs 3 vamos amiguito Red Meister ole, ole, ole tómale perro lo malo es que se ve como el culo ¿no? pero bueno que bien muy bonito ese 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 uff madre mía esa si ahí a tope a tope mantén la calma esto es de Japón al menos como lo tiene para esto tío como se escucha en japonés o sea el tema del juego en japonés tú tengo que hacerlo de hecho tengo el juego instalado wow o sea literalmente gente no se ha parecido como un maldito alien vale o sea el bicho este que te salta la cara y te come y te pone los huevos dentro te como chaval te pongo el huevo en la cara que miedo tío y no sé que va diciendo la verdad no sé no me engañaros está hablando de algo que me parece interesante pero pues se me olvidó grande muy bien a tope van a morir todos ¿verdad? hola y lo peor que se queda ahí perdón una cosita que me he quedado pensando digo esa no es as hay cela joder parece que va a quedar as digo como que ha matado el maverick con que no la da a la asia va a ganado vale vale fallo mío lo he dicho no sé que estaba diciendo antes pero tú por si acaso la verdad boom esto hay que hacerlo muchas veces wow yo entiendo a bandit yo hubiera hecho lo mismo no hubiera mirado o sea me hubiera metido para ir a la izquierda saliendo desde esa esquina en la boquita papá y si gente soy bastante fan de la saga alien etc prometheus alien covenan etc ya se ha acabado ay dios santo bueno mi gente un placer un buen like obviamente se agradece pasad un muy buen fin de semana y estaremos como ya he dicho esta tarde en directo jugando en survival pero antes si me deja el tema de battlefront pues lo jugaremos un placer nos vemos así que adiós os quiero mi gente adiós hehehe un placer